hay otra cosa que quiero denunciar esta gente del islam bueno quiere tapar sus errores y sus asesinatos yendo a visitar personas bueno que están en la calle y dándoles ropa bolsas de comida y cosas de estas yo les quiero decir lo siguiente esto no justifica nada porque las personas les huyen les huyen porque no quieren saber nada de esta gente de estos islamistas aquí en francia aquí las escuelas las escuelas también bueno están estas mujeres con velo a dar clase ayer no se les ha visto se han visto a los grupos con personas de otros países que quedan clases pero estas mujeres del islam no se les ha visto no se le ven en la calle y realmente bueno es la respuesta de un país que no quiere saber nada del islam que quiere saber de la iglesia católica ella dice que les jones islamistas por justifier por justifier que les jones me dicen que les bon dicen que les bon voy a ir a hacer un atentado terrorista y más no seré cuatrocientos atentados terroristas a Jambier y a Jumín han decapitación la primera decapitación en france bon y les jones islamistas son alé por el cercher de jones que son éter en la ruta por doner de produir por manger por ver de vestir o si se voy de jones son son de galles les jones que son alé parecía les jones que que se alea que son les jones que son trubes son de galles bastian pala del islam y apre ya di en toda la escuela francesa el día de en fam que de fam a veces de velo islámico que donan de clases que donan que traven en la escuela que seré profesor de la escuela y a partir de hier se va posible agarrar de la ruta son resté caché dice tú si buble el chancho son personas que salen a tu ley de redes sociales omete carlos alberto costa suaje patachea pre otro intento defensa de la iglesia católica jesucristo islam musulmán o si proyecto inmoral por la paz de medio oriente violencia en parís racismo en parís contra el terrorismo merci bien a tus muchas gracias a todos ustedes también pongan todas las fuentes españolas gracias a mi nombre por separado en todas las fuentes sociales encontrarán abundante las fuentes españolas y las fuentes españolas y las fuentes españolas